Esta actividad que estamos desarrollando hoy corresponde a la instancia zonal de la Olimpíada Informática de Córdoba. Es una instancia que se está desarrollando de manera simultánea en toda la sede de la provincia. Y en particular en la zona de Río Cuarto y la región, las sedes son el Colegio La Merced y el IPEM número 27 de René Favalor. Entonces, bueno, en ese marco, en el día de hoy, la universidad está participando en la organización y como veedores de la realización de las actividades de los alumnos. Y previamente, a través del convenio que se firmó con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, la universidad fue la responsable de elaborar la ejercitación práctica en cada uno de los cuatro niveles que se ha propuesto para esta instancia denominada utilitarios. Hace tres años atrás nosotros participábamos solamente de la evaluación de los trabajos que habían resuelto los alumnos y a partir de este año nos incorporamos en la propuesta de la ejercitación para darle otro marco, poder reducir los tiempos, adaptarla más a cuestiones que tienen que ver con la creatividad y no tanto con lo procedimental, despegarlo de los nombres comunes o de los paquetes informáticos más comunes y tratar de hacer hincapié en los conceptos. Y además, como es una instancia larga, empieza a las 8 de la mañana y termina a la 1 de la tarde en cada uno de los colegios, propusimos dos actividades, una orientada a los docentes, que son los que acompañan a los chicos de cada escuela, a la escuela le propusimos trabajar en un taller en el marco del ciclo café científico, que está a cargo de la doctora Diana Rigo. Y para los alumnos, una vez que terminan la actividad de resolución de problemas, algo un poco más lúdico a través de un taller del estilo de lo que estamos haciendo todos los martes de robótica educativa, pero un poco más abierto para que conozcan de qué se trata la disciplina de manera tal de que se pueda llevar también otra experiencia más allá de la resolución de los ejercicios de las Olimpíadas.